La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo Lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad ¡Libertad! 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 Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno y a todos los argentinos de bien a los que ya se han sumado a esta lucha por la libertad y a todos los que se van a sumar también a partir de octubre para poner de vuelta de pie este país que no me vengan a decir que no se puede que no me vengan con que no se puede sí que se puede el problema es que hoy la solución está en manos del problema andá, fiscalizá, andá, votá y votáles en contra y échalos y no dejes que me roben la boleta listo, digo, loco, laburá laburá os digo, ¿qué te crees? ¿que soy Superman? ¿que puedo hacer todo solo? no, no puedo, solo no puedo ¿queremos cambiar? ¿queremos cambiar la Argentina? ¡y, loco, vengan! ¡vamos! ¿o te crees que vos cambiás algo con el culo en la silla puteando la televisión? ¡no! ¿te gusta esta realidad? no ¿querés que se hace algo y transformala, negro? vení, remangate dejá de putear en la tribuna y vení y metete en el barro bancátela pues andá y fiscalizá andá, quédate a votar levantá, quédate a votar ¿qué harías si supieras que mañana este es el último día de tu vida? ¿le tenés miedo a la muerte o no? no 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 no, no, le tengo miedo a la muerte cuando vos sobras y vivís acorde a tu conciencia no te fuiste se terminó ¿estás dispuesto incluso a morir por esto? obviamente yo estoy dispuesto a dar la vida por las ideas de la libertad porque para mí la vida sin libertad no tiene sentido porque la vida sin libertad no vale nada esa es la diferencia la vida sin libertad no merece ser vivida se acabó se acabó la joda los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común van a tener que vivir como viven los argentinos de bien una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad gritan libertad descubrieron que no quieren ser corderos descubrieron que se sienten mejor siendo leones yo no vine acá a guiar corderos vine a despertar leones y están despertando están despertando y se van a comer crudo a los políticos chorros se van a comer crudo a los empresarios prevendarios se van a comer crudo a los sindicalistas que entregan a la gente se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros para mantener este curro y se van a llevar puestos a los econochantas a los encuestoros y a toda esa basura que abogan por la religión del estado porque curran de ahí hay luz si hay luz porque la gente está despertando descubrió que la esclavitud no es negocio no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos lo mismo yo vine a defender el modelo de la libertad el del liberalismo basado en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo por lo tanto quiero dejarles un mensaje de esperanza existe un futuro mejor pero ese futuro mejor existe solamente si ese futuro es liberal ¡Viva la libertad ¡Viva!